... Largaron la undécima carrera sobre 1.100 metros. Muy agrupados los competidores, sale a ser la delantera el número 8, con ventaja sobre el número 11, que avanza por fuera. Por dentro queda el 9, abierto el 12, más atrás el 1, el 6, el 10, luego el 3, el 5. Cierra la marcha a varios cuerpos el competidor número 4. Está llegando ya a los 700, el número 8, con medio cuerpo de ventaja sobre el competidor número 11, que intenta parearlo por fuera. A 4 cuerpos, avanza el 9, abierto el 12, más atrás el 10, el 6, el 5, el 1, el 3. Está llegando a los 500. Mantiene la ventaja el 8 sobre el 11. Se viene aproximando, abierto el 9, desde el fondo el 12. Hacen su ingreso a la recta final, últimos 400 metros. Sigue la lucha por la vanguardia, entre 8 y 11, 11 y 8. Se intenta aproximar por fuera el 9, desde el fondo el 12, el 5, el 6. Y muy abierto el competidor número 3. Últimos 200 metros, el número 11 resiste la vanguardia, el embate del 9, que avanza por fuera y el 8 por dentro. Más atrás el 5 y el 6. Últimos 50 metros, se acortan las distancias en la punta. 11 con ventaja sobre el 9, van a cruzar. 11 y 9 disputando el primer lugar, más atrás el 8 y cruzaron el disco. ¡Oh! 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 Gracias.